Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebe tinto, a veces bebe doce, borracha toita cantando me conoce Yo sé que no tiene gato a sepal, lo que quiere es bellaqueo en la playa del champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van, tiene par de envidiosas pero no se la dan Las botellas bajando, la no está subiendo, ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los tragos le llegan, si no están los pidiendo, muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasto y pelea, no juega pelota pero pichea, no vende donas pero to'a del flow se lo capea Si son las dentaduras, mi sol se la blanquea, la baby siempre linda, nunca fea, se normales son rutinas Dice que las más, a veces son las más finas, échale spring, le gusta la gasolina Fuma y se pone china, me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 512, a las 512, a las 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella me va el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga de toce A veces bebetito, a veces bebé roce, borracha, toita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene datos en paz, no te quieren, pero ya que va en la playa del champán Tiene el flow medio retro, a veces usaban, tiene más de envidiosa, pero no se la lajan La botella pa' janta, la nota subiendo, ella mueve ese culo pa' que ella está viendo Un trago le llega, si no está lo pidiendo, muchos hablando mierda y muchas mierda comiendo La noche de papá es que pelea, no juega, pero está pero pichea No vende droga, pero a todas las cosas lo está fea Si son las de esta ruta, mi sol se le ha blanqueado Y siempre linda, nunca puede ser normal esa rutina Dice que a veces son las más finas, échale el premio, le gusta la gasolina Hoy se pone china, me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se gocen, pa' que se gocen, pa' que se gocen Siempre le da pino a la 512, a la 512, a la 512 Ella mueve el culo pa' que se gocen, pa' que se gocen Hoy dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da pino a la 512, a la 512, a la 512 A las 512, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebe roce, con la chaturita canta no me conoce Yo sé que, no tiene la tosipa, lo que quiero es que ella quema en la playa del champán Tiene el flow medio retro, a veces usa ban Tiene par de envidiosas pero no se la hagan La botella bajando, la no está subiendo Ella mueve ese culo pa' que la está viendo Y luego le llegan sin estarlo pidiendo Mucho hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está papá, está increíble Ella no juega pelota pero pinchea No vende droga pero todo el flow se le escapea Si son las dentaduras, mi fuese la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Esa muy mala es su rutina Dice que el demás a veces son las más finas Le gusta la gasolina Fuma y se pone china No hay caso si chinga como rutina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el pino y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da pino y a la cinco docen Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebe tinto, a veces bebe doce Borracha todavía está cantando, me conoce Yo sé que no tiene gato a ese par Lo que quiere es bella que va a la playa del champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van Tiene par de envidiosas pero no se la dan La botella bajando, la nota subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha miel la comiendo La noche está pa' pato y pelea No juega pelota pero pichea No vende droga pero a veces lo se lo capean Si son la dentadura, mi suelo se le branquea La baby siempre linda en un café Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas De hecho le prima, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da al vino a las 5'12 A las 5'12 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se la gocen Ella le da pino y a la 512, y a la 512, y a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi chori Hoy dice que llega después de la tose, después de la tose, después de la tose Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella me da el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen La siempre de la prima y a la 512, y a la 512, y a la 512 A la 512, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebe doce Borracha todita que tú no me conoces Yo sé que no tiene gato ese pal Lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champagne Tiene promedio retro, a veces usaban Tiene parte envidiosa pero no se la dan La botella bajando, ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Y todo algo le llegan, si no están los pidiendo De hecho va habiendo miedo, mucho miel a comiendo La noche está pa' parte y pelea No juega pelotas pero pinchea No vende drogas pero pa' que se lo capean Si sola de esta duda, mi sol se la branquea La baby se peina, mi pa' fea Suena el mar en su rutina Dice que la maca, a veces solo me fina De hecho le primo le gusta la gasolina Porque se pone china, me caso sin chingar como Martina Me te baila Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella es latino y a la cinco doce 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 A la cinco doce Chica, dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé goce Borracha, todita, cantando, me conoce Yo sé que no tiene gato, se pa' Lo que quiere pa' ella quema La playa de champán Tiene el flow medio retro, a veces usa ban Tiene espalda envidiosa pero no se la dan La botella bajando, la nota subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan si no están los pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' parte y pelea No juega pelota pero pichea No vende droga pero pa' el flow se lo capea Se hizo la dentadura, mi sol se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Son normales o rutinas Dice que a veces son las más finas Echale premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Y ella me hagan el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la cinco doce Y a la cinco doce Y a la cinco doce Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la cinco doce Y a la cinco doce Y a la cinco doce A la cinco doce Chica dile a tu novio que salga del closet A veces pebetito, a veces peberroce Borracha, toita, cantando, me conoce Yo sé que no tiene gato a ese pal Lo que quiere es bellaqueo En la playa de champal Tiene el flow medio retro A veces usa bank Tiene el par de envidiosa Pero no se la dan La botella bajando, la no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche te apapato y pelea No juega pelotas, pero pichea No vende drogas, pero to'a el flow se le escapea Si son las letras duras, mi sol se le blanquea La baby siempre linda, nunca fea Son normales o rutinas Dicen que a veces son las más finas Échale el primo, le gusta la gasolina Fuma y se pone china No me caso si chinga como cocina Que ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a la 512 Ella la 512, ella la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512, ella la 512 La que se pasan misionando Debe ser mi shorty Siempre se escapa Pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo Pa' que le tire money Tiene un gatito